Andamos aquí en la San Pedro y la 28 Street. Me asomo a la mano derecha y me dice Torres, aquí se pone un SWAT. Cuando me miro hacia el lado, veo que hay un espacio donde venden herramienta. Vamos a pararnos y vamos a ver el negocio del señor. Si usted está buscando herramienta, le vamos a decir dónde está el señor este y vamos a ver los precios y todo eso para ayudarme a una idea tan frío, que tan caliente ando, ¿no? Vamos a darle. La calle está en la 30 y la San Pedro. Estamos en la pura esquina y aquí mi amigo Torres me comenta que se pone un SWAT los fines de semana. Aquí estamos, mira. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo soy Isaac Blanco. ¿Puedo mirar aquí alrededor? Sí, está bien. Mira nomás. Segunda mano. Todo dar, carnal. Mira, vende usado el señor. Ay, que todo dar. Jefe, ¿de a cómo son los taladritos estos, oiga? ¿Quién es el chilo? ¿Usted es el bueno? ¿De a cómo son los taladritos, oiga? ¿Esos? Sí, acá de este lado. ¿Esos a 35? 35. ¿Viene con su batería, jefe, o separado de la batería? Así con batería. Así con batería. ¿Cualquiera cuesta 35, jefe, o nomás? Ahí es de 13. ¿Como este es de 35 o no es de 35 este? Ese es de 45. ¿Ese es de 45? Sí. ¿Cuál sería el de 35, jefe? Ese que está de arriba. ¿Este de aquí? Ok. Ah, me gusta este, eh. ¿Y estos rojos de aquí, oiga? ¿Los Milwaukee? Sí, esos porque también mando. ¿Mande? Sí. Oh, es para mi canal. No, se preocupe, poco. No. Le vengo a comprar, jefe, no vengo a hacerle ningún daño ni nada. Ajá. Ok. ¿Y a cuántos los taladritos aquellos? Esos los tengo 40, sin batería. ¿Sin batería? Sí, mil. ¿Y este así con su batería, jefe? Ese sí es 60. ¿60? Sí. Y si me llevo dos, ¿me da mejor precio o es firme sus precios, jefe? Es firme. ¿Son firmes sus precios? Ok. 45, me dijo. 45 y 60. 105. ¿No me lo dejen 100 bolas cerradas? Bueno. ¿Se pone todos los días aquí, jefe? No. ¿No? ¿Nomás los 100 es raro? No, no vengo a ver. No, no vengo a ver. Vamos a ver si me alcanza, jefe. Uno. Dos. 25. Tres. Cuatro. Cinco, jefe. Ok. Gracias, carnal. Órale. ¿Cuál es su nombre, jefe? Yo, Alejandro Vargas. Muchas gracias, señor Alejandro. Ándale. Por ser tan acomedido. Oh. Que Dios me lo bendiga en abundancia. No, pues yo soy ayudante de él. ¿Usted es ayudante de él? Yo le ayudo. Buen trabajador que tiene, oiga. ¿Cómo se llama usted, jefe? José. José. Yo soy Isaac Blanco, señor José. Ok. Le deseo mucho éxito. Al rato va a venir gente. Ok. A comprarle. Ok. Busca al señor José. Ajá. Si viene, dígale que Isaac Blanco lo mandó. Mire lo que yo le acabo de comprar. Por 105 dólares. Una Fuel con batería. Y una Dewalt. ¿Qué día se pone, jefe? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Le doy mi palabra, jefe, que gente va a venirle a comprar a este video. Ok. Ok. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias, jefe. Cuídense mucho. Claro que sí, jefe. Muchas gracias. Vámonos, carnal. Lo que acabamos de hacer es esto. Yo quise venir aquí con el señor para conocerlo y ver una posibilidad más para ustedes. El señor no tiene local, pero de que tiene ganas de vender, tiene muchas ganas de vender. El señor compra usados de segunda mano. Mira, se ve a toda madre la herramienta. Ok. No sé dónde la compra, no le voy a preguntar. Ahorita también traje este otro. Los voy a regalar, Torres. Estos dos los voy a regalar, ok. Cuando usted ve este mensaje, este video, coméntele ahí. Y los comentarios van a entrar al regalo. Y venga y apoya estos negocios, ok. Y si usted está en la otra posición de que yo también necesito moverme, agarre ideas. Mira, este señor hasta su ayudante tiene aquí. Te da su bolsita. O sea, tiene todo un sistema el señor. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Bendiciones en abundancia para el señor. Una vez más, en la 30 y la, ¿qué? Y la San Pedro, ok. Traigase efectivo. El señor está bien equipado. Yo no le he dicho lo que traigo allá, ok. Pero no le voy a decir. Nomás quiero que usted venga y lo soporte, lo ayude. Support him. Si usted está aquí en el área de Los Ángeles y necesita herramienta, venga y dígale. Ey, mi amigo Isaac Blanco me dijo que aquí estabas. Hágale saber que viene de parte de su amigo Isaac Blanco, ok. Muchas gracias. Ahí tenemos al primer valiente. ¿Viene aquí conmigo? No me digas en serio. Esperándolo, usted. Muchas gracias. Usted comentó ahorita, ya estoy esperando con hambre. Ya, con hambre. Híjoles, muchas gracias. Con hambre de comer y de comprar. Es todo. ¿Va a comprar para usted o para revender? Para mí. No, para mí. ¿Para usted? Ok, pues más o menos así es como está el show para que... Se me cayeron varias cosas que a usted le va a tocar escoger de lo primero. ¿Cómo supo de nosotros, oiga? El TikTok. ¿TikTok? No, es todo, oiga. Se me cayó todo, oiga. ¿Para qué le voy a echar mentiras? Mire, no más. ¿Hay algo en especial que usted esté buscando? Yo hasta que estaba viendo esa vacuum. Ajá. El blower. Vacuum, blower. Y un poco baterías. Órale. Ok, pues mira, te voy a decir cómo está el show. Así como me llegó de los pales de los camiones que agarré, exactamente así es como no he checado nada. Entonces, me gustan los tratos bien derechos. Cuando ahorita tú vas a comprarme directo, directo, antes de que me lo pagues, me gustaría que lo cales, que lo mires y que sí sea lo que andas buscando, ¿no? Si sale algo todo feo o usado, no pienses nada, o sea, no me lo has pagado. Te lo digo para que no he checado nada, entonces juntos vamos a ver lo que es mejor, ¿ok? Dijiste que querías cuál? La vacuum. ¿Esta? Ok. Checa, mira. Parece que sí está usada. Checala ahí. Entre más usada, pues más barata, ¿no? Ah, mejor, entonces la vamos a ver. Traigo dos igualitas, mira. A ver esta cómo se ve, cuál es la que te gusta más. ¿Trae batería esa? No. Ok, es que es pura herramienta, se me hace, ¿eh? Esa primero. Sí, mira, dice two only, ¿ok? ¿No creas que...? Sí. Ok, so that's it right there. En lo que usted está mirando esta transacción, me gustaría que sepa que usted también lo puede hacer, ¿ok? Usted también puede comprar en cantidades grandes, así como el video que he mirado, que estábamos en la calle. De igual manera, las posibilidades son infinitas. Mira, también salió chingona, mamalona nuevecita, güey. Entonces, de esta nomás quieres una, ¿verdad? Ya. Ok. ¿Una cortadora acá para que cuando no te quieran pagar? ¡Ja, ja, ja! Es decirlo. Oh, mira aquí, hace ratito le compré una a un señor que vende en la calle. Me paré, al rato vas a ver el video. Mira, aquí está una pequeña batería. Tengo este. No sé si ya tengas, está este. Ya, ya. Pues como te digo, este producto de agua, pero ahorita te compré algo de Milwaukee, necesito una batería nada más. Órale, tengo aquí unas usadillas, mira. Esta está larga. Si te llevas una cosa más, vas a agarrar el 40% off. Hay taladros de piso. Un chaleco también, no sé si quieras un obsequio para alguien. De tus trabajadores. Sí, ya tengo este chaleco. Mira. Una small. Yo le agarré una a mi esposa. Tú ya la conoces a lo mejor en el TikTok, es chaparrita también. Las small le quedan. Ya ves que a ella les gusta que le esté acá firme. Nosotros es más baggy. Ya. ¿Y en esta batería? Ahí están los 5 items. Este es el app que yo voy a utilizar. El del Home Depot. Ya, voy a dejar esto. Ok. Y me voy a abrir otra chamar. Ok. Está agarrando la información. Dame otra large. ¿Otra large? Ok. ¿La quiere con todo o...? No. Gracias. No es cierto. Esa es la large. Ok. ¿Ese es para tu esposa? No. Voy a abrir una medium y una large. Una medium y una large. Ya. Ok. 119. Plus. Pues mira, ya aquí ya vine a ti, carnal. So, 199. No creas. Me quedo lejos venir. ¿Dónde estás? Norwalk. Norwalk. Yeah. And you've been here for a while, right? Yeah. Thank you so much, carnal. Thank you so much. Yeah, same way. Appreciate it. Ok, so the total is 9,65, alright? Mm-hmm. Minus the 40% that we said. Boom. 5,79. Okay. Okay. Así que me lo sé a los old times. 11, 12, 15, 16, 16, okay? You can do Zell if you want. ¿Cuánto es aquí? Ahí, ahí, 5. 5. ¿Comiste ahí? ¿Por qué dijiste que tenías hambre en el Texas? Sí, ahí está mi familia en el troca. Neta, carnal. Qué bendición, carnal. Yo voy allá por la San Pedro y que está acá o allá. Opa, fui a recogerlo a mi compa. Mi compa es de la San Pedro. Casi dos meses me robó mi troca con la herramienta, pa. Ale, pues a lo mejor la encuentras aquí, carnal. No, no, no. Mira, ahorita el señor ya está terminando. ¿Tú vienes desde la San Pedro, entonces? Ando aquí chambeando por el Crypt Arena. Ahora, el Crypt Arena, órale. Ya, ya tú. ¿Listo? Perfecto, cabello, ya lo recibí. ¿Ya? Ajá. Ok. Se te ha dicho. Muchísimas gracias, campeón. Muchas gracias. Y gracias por su paciencia y por venir hasta acá. Está buena. Toda mi herramienta me robaron. ¿Desde su casa o de dónde? No, en la troca. Me la robaron. ¿Cuánto es la troca? ¿Está aire? Sí, 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 está. Nuevecito. Con su batería. El siguiente domingo aquí voy a estar. Voy a tener la herramienta. La única manera que vamos a traer gente es dando precios económicos. Y la gente va a decir, bueno, pues ahí va. Es porque subastas hay un montón, ¿verdad? Así es que aquí te supo. ¿Dos domingos dice? En dos domingos. Sí, lo pongo. Chingazo. En dos domingos. Gracias, campeón, por venir hasta acá, campeón. No, no, no. Es una bendición este video de situaciones. Que puedas hacer un en vivo, que puedas hacer un video. Y que la gente se acerque a donde estás. ¿Ese es el tercer cliente? ¿O segundo? Segundo. Segundo cliente. Vamos a hacer un esfuerzo. Te voy a hacer otro video, ¿ok? No, 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 no.